o que hay gente pues ya estamos en directo bienvenidos un día más al canal bienvenidos a otro directito de zombies estamos hoy por aquí black ops 3 en pc y vamos a estar jugando un custom un custom que está en mi top 10 custom favoritos se trata de de rice declassified es un remaster remake de del mapa mítico de world war y black ops 1 que también tuvimos como de ya ya en black ops 3 pero este digamos que añade easter egg y añade un montón de lore que está de acuerdo está bien hecho dentro de lo que es el tema de con zombies así que hoy estaremos dándole a ese pedazo justo un saludo por aquí ficción rompe control muy buenas bienvenidos bienvenidos darme un momento porque estoy viendo aquí unos pequeños problemas a ver a lo mejor tengo que reiniciar una cosita pero bueno no pasa nada sabes voy a probar esto porque el chat este no me está funcionando del todo bien y me está poniendo un poquito nervioso ya me pasó en la anterior directo pensaba que era algo puntual pero veo veo que no veo que no entonces si podemos arreglar esto antes de empezar vamos a probar a actualizar los siempre es lo mejor hoy en las también warrior josé garcía bienvenido esperando esperando espera un momento bla 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 ahora es cuando peta todo vale esperemos que ahora sí buenas noches también johnny demian muchas gracias por ese like y recuerda si le das like hoy se come perfecto perfecto pues no sigue sigue ocurriendo no sé ya miraré a ver cómo cómo arreglar esto es una lástima y ocurriendo que esto es un poquito molesto actualizado pero sigue ocurriendo bueno en fin no me no 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 me voy a enrollar con esto hemos venido a lo que hemos venido hoy a darle cañita al custom y buenas a iran también bienvenido guapetón muy buenas muy buenas daniel por aquí también un saludete vamos a poner el directo en la otra plataforma también lo que pasa que claro que hacemos gente habíamos empezado media hora antes o cinco meses ya es increíble sobreviviendo cinco meses vas a medio año habrá que celebrar el medio año no para que hacer algo claro claro puede ser esto que simplemente pase el tiempo y ya está habrá que hacer alguna cosita alex pineda también bienvenido pues sí hoy empezamos media media horita antes media horita antes pero bueno y nuevo miembro ficción muchas gracias por esa membresía bienvenido bienvenido tengo un problema ya el final no me cabéis más gente no sé cómo cuadraros ya hay demasiada gente no puede ser eso km l bienvenido también muy buenas a ver esto por aquí y listo ya estamos también en la otra plataforma vamos por aquí y listo bueno hoy power también hubo ves él ha llegado ya las seis meses nada bauer seguramente de su tona ambos ambos unos cracks ambos unos cracks madre mía todos unos cracks es ahora aquí también y buenas tiras bienvenido buenas 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 qué tal cómo va el fin de semana gente ha ido bien habéis aprochado habéis descansado yo me olvidó de poner agua y esto sigue su problema bueno leviatán otra vez como que leviatán otra vez o sale leviatán o sale que el leviatán otra vez ahí sí sale otra vez leviatán pero bueno no se ha actualizado la miniatura muy mal muy mal yo que la había hecho súper mega ultra guapa ahí está la miniatura no se ha actualizado en youtube ahora sí y ahora sí y ahora sí no se había guardado vamos a comprobar de nuevo y efectivamente ahora en teoría sí ya está hoy en asangel lo siento juego hoy en solo culebra también muy buenas el giro por ahí podrías poner dos páginas que vayan pasándose de una a otra en bucle a bueno es buena idea me lo tú va porque yo no tengo ni idea le falta el pie a tu samantha verdad rompe control lástima aún bueno tranquilos no pasa nada se actualizará no no pasa nada por eso no os preocupéis lo de la miniatura creo que es lo de menos otra cosa es que pusiese que estamos jugando aquí a rocket league por ejemplo eso eso es lo de menos eso es lo de menos el lugar de bienvenido también muy buenas ya llevo tres veces que me paso origins ojo es al final le vas a pillar gusto ya verás ya verás a ver por aquí gente hoy vamos a estar dándole al custom custom map de rice declassified vale es un custom guapísimo hermoso la verdad es lo que no llegó a hacer trellar realmente o sea esto lo podría haber hecho trellar perfectamente para para hablar con ustedes como remaster remake pero decidieron más hacer de giant no me parece mal pero es decir que esto es mucho mejor hoy comeremos caldo de zombies o que seguramente seguramente caldito vamos para adentro a ver qué tal va la partida hace tiempo que no lo hago así que ando un poco oscilado pero bueno el mapa en sí es de ya ya nes de raíz es bastante familiar eso eso no cambia los pasos eso sí porque aquí hay pasos de y ser y tener gente y tres a la xbox no se puede pero la es genki dama estamos también en youtube con el mismo nombre ministerán se me interesa un momento porque a lo mejor aquí gráficos como lo tengo esto a lo mejor bueno si vemos algún tirón le bajo vale porque tampoco hay que tampoco hay que venirse muy arriba me gastar 100 pavos en en ocho mapas ya es terrible es terrible no los bajan me recomiendas la falta de blacos 3 con la otra cosa que no me acuerdo cómo se llama que vale 19 con 79 pues no sé qué otra cosa con zombies cronicles supongo que esa oferta es buenísima es mucho más buena muchísimo más buena que un insta kill en ronda 1 muchísimo más buena que oscuro se ve que dice subele el brillo anda bienvenido gracias por ese corazón subele el brillo porque creo que el brillo yo mío lo tengo al máximo también vamos por aquí que ya en de blacos 3 se ve mejor cuál el de play 3 el de play 3 verdad ese se ve mucho mejor empiezas pronto si es el tarra hoy empezamos un poquito antes hoy empezamos un poquito antes vamos a estar dándole aquí a este pedazo custom y si si hoy empezamos antes también te parece a transit 2 tienes razón tienes razón cuando tenéis razón os la doy por si acaso se failea vaya alguien que le sabes alguien que le sabe por si acaso se failea se empieza un poquito antes ya está sin problemas ángel guerrera bienvenido también pensaba que era rechade bueno más o menos más o menos digamos que ha quitado la niebla lo que no te gusta o sea la niebla la 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 nieve que diga ha cogido ha quitado la nieve y listo pero tengo razón no lo sé tienes razón en que tengan razón no lo sé mata de pollo también muchas gracias por las rositas eso bueno por la rosita y vamos quiero estar troleando esto ahí está lo quiero aprovechar esto bien tema de armas están las mismas o sea esto es el de world of war pero en blanco la niebla tampoco me gusta de las mejores remasterizaciones sólo superado por de ya hayan enfadado bueno es que de ya hayan enfadado es es terrible es terrible de de ya hayan enfadado mapa de race de clasify custom map el primero que se me ha venido a la camioneta así a lo random para aprovechar y fuera nano bienvenido también baby un saludo muy buenas muy buenas que tal cómo va la cosa gente todo bien yo espero que sí muchas gracias hombre por esos corazoncito han notado como la gente no le sale no sale de blacos 2 y apoyan muy poco los buenos gustos no no creo que sea así la verdad así que es cierto que hay más gente con tema blacos 2 pero porque mucha gente empezó con ese entonces la nostalgia siempre siempre tira un poco y y bueno y es el que como más conocido los mapas y todo esto origins yo creo que lo conoce casi todo el mundo en tema de custos pues es cierto que el tema de custos pues no es tan conocido pero creo que también está bastante apoyado haces bien sergio luego da mucha flojera javi por ahí hola uu uu también bienvenido quería escuchar tu opinión ah vale sin problemas para mí blacos 1 es mejor ya bueno ahí ya entramos en las preferencias de cada uno no porque por ejemplo dentro de blacos 2 pues habrá gente que le guste más transit origen o el que sea no pero pasa lo mismo no no es que a mí me gusta más blacos 2 no a mí bueno ahí ya cada uno tiene sus gustos y no no hay tanto problema pero sí que es cierto que lo dicho el tema de ciertos juegos o ciertos mapas dirán más porque porque son más queridos por la gente pero yo creo que el tema de custos también es bastante apoyado bueno lo veremos hoy en este directo no jajaja hoy hacemos la prueba a ver jajaja todo queda en vuestras manos hay nuevas zonas no lo que hay es easter un nuevo easter ¿tú tienes canales de youtube? sí mi estelán 73 el mismo nombre ahí estamos a ver vamos a hacer un poco la la trampita vale bueno trampita esto ocurre también en world of war black ops 1 y black ops 3 o sea es es algo que tiene este mapa ¿de acuerdo? que es que si tú dejas las puertas estas de aquí arriba cerraditas vale si tú dejas las puertas estas de aquí arriba cerraditas todos los zombies vendrán de esta única ventana entonces nos viene bien para las primeras o sea todos los zombies van a venir de aquí para las primeras rondas nos viene muy bien norai muy buenas bienvenido Gersion prefieres jugar la de ps3 o la de ps4 ¿de qué? de black ops 3 ¿hoy has empezado pronto? bueno hemos empezado media horita antes media horita antes hemos empezado me estás ángel herrera me estás preguntando de verdad qué versión prefiero de black ops 3 si la de play 3 hecha con plastelina o la de play 4 me lo estás preguntando en serio me preocupas me preocupas me preocupas necesitas ayuda a lo mejor eso es alguna nueva forma de pedir ayuda ¿qué prefieres? sumergir la cabeza en el retrete o estar en el sofá tranquilamente viendo la tele jajaja jajaja a lo mejor me he pasado un poco con la comparación ¿no? a lo mejor pero por favor jajaja evidentemente el retrete claro, claro vamos a reventar esto de aquí ahí está jajaja 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 puedo unir también muy buenas ¿quién es Teddy? esto es Easter Egg la de PS3 se hizo como en tres meses la de PS3 no la hizo ni Treyarch o sea, sí y no ¿vale? lo que hizo Activision fue subcontratar otra compañía, otra empresa para que cogiese el juego de Treyarch y lo portasen a la Orpeth entonces sí que es juego de Treyarch obviamente es el juego de Treyarch pero la versión esa no la hizo Treyarch sino que la hicieron los otros lo único que hicieron fue entrar al juego opciones, gráficos ponemos todo en bajo y en vídeo ponemos una resolución de esta ¿sabes? y a lo mejor bueno, es que incluso así se ve bien jajaja pero me entendéis ¿no? es lo que hicieron básicamente es lo que hicieron vale vamos a tirar de cajita efectivamente Hiden jajaja saludos Andy y necesitamos por aquí alguna armita buena ¿eh? te faltó cambiar el fob de consola pues uff ya está, con esto tenemos tenemos para el ratito tenemos que hacer suficientes puntos suficientes puntos para abrir el mapa y paga punchear la pistolita inicial claro claro, es que esto ahora mismo para campearnos viene fabuloso Rito también, bienvenido ¿qué personaje es tu favorito? Kelvin Ritofen, siempre siempre, siempre ahora con esto lo tenemos ¿qué mapa es? Death Race Declassified es un custom map es un custom map muy chulo con easteren, si y con boss fight final si, 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 si imagínate en este custom se respeta el no revive no, es Black Ops 3 aunque fuese lo dicho sí, aunque es un remaster remake del The World War es Black Ops 3 y el revive sí que nos auto-remive pero bueno está bien, igualmente te seguí hace muchos años y sigues jugando a lo mismo y divirtiéndote hombre, por aquí lo dicho, sí me lo paso bien y vosotros también pues Gigi Gigi bienvenido UEFA aquí con el cambio de hora aprendices súper temprano 3.30 hoy hemos empezado media horita antes porque lo he dicho si hay algún fail o hay que reiniciar o lo que sea pues así no hay un mapa de The Rise ya en Black Ops 3 sí, llamado The Giant efectivamente entonces gran parte del trabajo ya está hecho porque lo que ha hecho ha sido pillar digamos el de The Giant y quitarle la niebla hacer un par de cambios cositas y ya está pero lo dicho también nos trae por aquí cositas cositas tengan PRC simplemente un custo sí ya veréis es es muy chulo está muy bien hecho y sinceramente creo que no cambia ningún detalle bueno ya veréis ya veréis darme tiempo estamos estamos cocinando denme tiempo se está haciendo el easter egg por favor esperen carlos muy buenas bienvenido campeando no jugando táctico jugando táctico estamos jugando táctico vamos a aprovechar lo dicho que todos los zombies salen de esta ventana que para que esto funcione esta puerta cerrada y esta puerta cerrada ah me refería a que The Rise of the Giant no hay cambios vale vale hombre el aspecto visual claro es un remaster es como lo de Chronicles mi body muy buenas bienvenido por fin un custom en directo hombre nos pillas aquí porque el otro día estuvimos haciendo el de Leviathan el otro día hicimos Leviathan así que no se puede decir que no cuál es tu gusto más favorito Leviathan este entra en el top 10 este también y las casas también y usen estamos en PC estamos en PC estamos en PC empezar y entonces por qué se llama The Giant y no The Rise porque ambos es lo mismo significan lo mismo el gigante uno en alemán uno en alemán y el otro en inglés tan 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 pero cuándo pues el otro día ya sabéis el otro día puede ser hace dos años o hace dos minutos granate no me interesa esto lo que me interesa es dejar un par de zombies y ya podemos ya podemos ir haciendo ya podemos ir haciendo pero el Leviathan ya es un mapa oficial eso parece hombre es que el Leviathan es ojito primer cop que jugaste es Modern Warfare vale aquí quedan dos perfecto pues vamos a ir abriendo vamos a ir activando y vamos a ir haciendo ah bueno necesito más puntos sí 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 necesito todavía más puntos no no abriremos todo vamos a ir dando estas cositas y ya está vale veis aquí tenemos una Wunderfield que nos interesa el flop entonces esto no esto no nos interesa necesitamos un bonito flop con las operaciones especiales del Modern Warfare 2 le eche horas bueno lo que nos llegó a costar en su momento uff que terrible tengo pesadillas entre cual era la de la que eran las favelas y la de la la zona de de la plataforma petrolífera petrolífera ambos me costó un montón bueno nos costó un montón claro las operaciones especiales las tenías que hacer con un compa purgertown purgertown también purgertown un clásico hay por aquí ahí está digo tiene que haber una pieza de las teléctricas hay estas cosas no es nada creo que pero la pregunta es rock montar rango 7500 puntitos Tendríamos que pillar También Dame el flopa Ahí está Perfecto 1000 puntos Hacemos una rondita más Nunca me pierdo tus directos Esto es un custom Sí, Springtrap Estamos en un custom map De Black Ops 3 De Rise De Classified Trae Un easter egg con boss fight Y Está bien hecho Si me dices que lo saca Te creo Suspect, por favor ¿Cómo? La pregunta un poco mal formulada Seguramente Un Nats o Suto Que el otro día estuvieron Regalando membresías Por aquí Estamos también en YouTube Con el mismo nombre Mr.Anset23 Estamos por ahí También Si queréis ver el directo Pues es un poquito más grande Y todo esto Pues ahí estamos Laquito Muy buenas Muy buenas Bienvenido Tris Jamás sacaría Un custom Así Pues Una lástima Porque está muy bien hecho Pero por qué lo dices Porque le tiene miedo Al éxito ¿Qué recomiendas? Black Ops 4 O Black Ops 3 Black Ops 3 Más aún Si lo dicho Si puede ser Empecé con el tema De customs Y mods Tienes Tienes Vamos Me queda Poca munición Hay que dejar Que entre Que suelten Power Ops Pues claro Es lo que pasa Cuando los matas Fuera Cuando los matas Fuera No sueltan Y Cabo ¿Una munición Máxima? No Vale Pues Hay que cambiar De arma No pasa nada Ah Lo dices Porque no tienen Un término medio ¿No? Sí En eso Tienes toda la razón Juan Carlos Muy buenas Bienvenido también ¿Qué mapa es este? Lolo Estamos en The Rise The Classified Es un custom map Es un custom map Que a lo mejor Te suena Porque el mapa base Digamos El mapita base Lo Lo has jugado O lo has visto En Black Ops 3 Como mapa oficial Pero Este custom Pilla Ese mapa Oficial Lo modifica Lo modifica un poquito Le pone Boss fight Y le pone También Un easter egg Muy chulo Max Am Mientras Sonser Siempre Hayran Muchas gracias Por ese GG ¿Eres locutor? No No lo soy No lo soy Este mapa También está en Black Ops 1 Tener en cuenta Que esto sería Como si El mapa De Black Ops 1 Bueno De Black Ops 1 De World of War Mejor dicho Le hubiesen hecho Un remaster En Black Ops 3 Un remaster Remake Pero bien hecho A ver Que ya no está mal Pero Este Este está bien hecho Porque Respeta un poco Lo que era The Rise En su momento Tiene easter egg Tiene easter egg ¿Sabes? Si es verdad Que sacaran Zombies Chronicles 2 De Comis De Trolleito De Leipripo No No es verdad Lo siento Siento ser yo Siempre el que da Las malas noticias Pues siempre me viene La gente Buah Es verdad Que van a remaster Isar Black Ops 2 Es verdad Que van a sacar Zombies Chronicles 2 Y yo No lo siento Es Es Trolleito Es Trolleito Que es más poderosa La Thunder De Black Ops 1 O Black Ops 3 La de Black Ops 3 La de Black Ops 1 Fallaba a veces Y no suelta Power Apps Mientras que la de Black Ops 3 Si ¿Qué zonas nuevas tienes? Zonas Ninguna No hay zonas nuevas No hay zonas nuevas Hay Easter Y yo creo que ya Ahora dejaremos uno Y nos ponemos Nos ponemos a ello ¿Vale? ¿Os parece o no os parece? ¿Puedes hacer un Easter? Venga va Pero porque me lo has pedido tú Vamos a hacer este Easter Porque me lo has pedido Yo no iba a hacer Easter Pero Ya que me lo has pedido Vamos a hacer Hoy empezó la cosa antes Sí, por si hay fail Más que nada Si tenemos fail Tocará reiniciar Claro Última pregunta Ya para callarme Qué duro eres Contigo mismo No sean duros Consiguen seguidos Hombre No Iker Tengo YouTube Con el mismo nombre Mr.Nansen23 Ya voy a estar Con la cancioncita De los TPs Todo el rato Que alguien me la saque De la cabeza Por favor Es una actualización De Black Ops 3 Para The Giant No Es un custom Hecho por la comunidad Pero sí que Lo he dicho La base Es el The Giant Normal y corriente Con esto Ya tenemos El Pack of Punch Disponible Perfecto Me pillo por aquí Las Mustanizales Fijas que hermosas Por favor Son tan hermosas Último día Que sí Vale Y entonces Igual que En The Rise Hay que hacer El easter egg Este Ahí está Con un arma Pagapunchada Disparar Tranquilos Madre mía Se vuelven Estos zombies Vale Vamos a Este de aquí Hay que jugar Al escondite Con Samantita El otro Era aquí ¿Verdad? No 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 A ver Me estoy confundiendo Con The Giant The Giant Es esto No vale Ahí no había nada Ese es The Giant Me estaba confundiendo Con The Giant Aquí está En la ventanita Esta Y está también En la jaula De perros La ventanita Ahí estás Es que Dependiendo de Del mapa Es uno u otro Y luego Este Aquí Bien Lo hemos encontrado Entonces Esto En el mapa Original De World War Y Black Ops 1 Sería el fin Del easter egg Pero en este Custom Es solo El principio Y que Vamos a ello Eso es el sol No Es la luna Estamos en un eclipse Estamos durante un eclipse Mejor dicho Vaya No es ese Este Tampoco Este Este Tampoco Vale Entonces Es Este Este Bombi Stop Please Y este Ahora Si Ahora Si Primer Teletransporte Sobrecargado Tiene Lores El mismo Lore Que tiene Conzombis Esto es una Remasterización Metiendo Todo lo que es La historia Conzombis Entonces Con esto Nos Vamos Laboratorio Bueno La zona del Laboratorio De Richtofen La Deje pocha Esta Que Tuvimos En Thunder Totten Y las Cápsulas De los Subjetos De prueba Vale Ok Con esto Primer Teletransporte Completa Necesitamos Necesitamos También Esto De aquí Necesitamos Esto de aquí Porque Necesito Un Armita De caja Así que El científico De Five Está dentro Del lore De Koth Claro Yuri El maldito Yuri Ay Creía Que me daba La Raidan Me había emocionado Y todo Me había emocionado Y todo Pero Solo Sale En Five Si Bueno Hay Hay un poco De mención En otros Mapas Pero Si Como Como Enemigo Y todo Esto Solo Sale Mi Primera Experiencia En Cozombies Fue Te lo Puedes Imaginar Mucho Miedo Y Mucha Muerte Yo desde las Doce y media De la mañana Viendo directos Tuyos Vi tres Completos Y acabo De terminar Para meterme En el directo De hoy Pues Madre mía Pablo Estás a tope Bueno Me alegro Que Que disfrutes Sé que hay gente Que suele ver Los directos Resubidos No suele ser Muy habitual Claro También Una parte De los directos Es el Interactuar Entonces Pero Gracias Gracias Pablo Jorge Bienvenido También Dale Buenas Hoy que toca Isma Pues mira Hoy toca The Rise De Classified Es un custom ¿Vale? Que Bueno Remasteriza Trae lo que sería El El The Rise De World of War Lo trae A Black Ops 3 Con Un Easter Extra Y Estamos Haciendo El Easter Y Tu Que Sala Vamos a tirar De cajita Buenas Adrián Bienvenido También Diner Que me acabo De fumar Uno de Cuatro Hora Si Os parecen Cortos Aún Queda Bueno Tenéis Por ahí El De Nueve Horas De Origen Solo A la Lista Y El secreto De ser Tan guapo Uff Quinto Quince Y Gracias Por los Rayitos Adiós Ya eso Iba a decir Mentira Pero no Es cierto ¿Sabes por qué? Porque para Tóxico Ya estoy yo Ya estoy yo Entonces No hace falta Que lo seáis vosotros Vamos a activar La cancecita Mientras tanto Como descargo Ese mapa Entras en Steam En PC Tienes que tener Obviamente El Black Ops 3 Y Te das a Suscribirse Al mapa Igualmente En mi directo De YouTube En la descripción Tenéis el enlace Directo Para la página De Steam ¿Tiene límite De bebida? Sí Tiene el límite De bebida Entonces Jugamos sin Rewise La canción Tiene Coping De momento No Uh El lanzallamas Qué bonito Me tienta mucho Mejorarlo Vamos a ver El lanzallamas Era maravilloso World War Esa canción ¿Cómo se llama? No la conozco Se llama Beauty of Anilation Que Es decir Había salido Eso y no lo he pillado Me había olvidado Pero Ahí Se había mejorado Repito Lo que hace Este Custom Es Pillar Lo que teníamos En World War Y traerlo A Black Ops 3 Pero Añadiendo Más cositas También hay Grabaciones Hay cintas Por ejemplo Aquí hay una Hay Todo el tema De historia De The Call of Me Comprar mis Black Ops 3 Junto a la oferta Y lo Otro se me olvidó Sí ¿Cómo se llama? Tombis Clonicles O sea Supongo que el que dices Por 19 Es el Black Ops 3 Tombis Clonicles Edicto Es muy buena oferta Aprovechen Qué bonito Qué bonito La parrilla Que estamos haciendo Aquí González Muy buenas Bienvenido Vale Quiero dejar Un par Si puede ser Que no sean Tan agresivos Como los que hemos dejado Antes O eso O dejamos cojos Y ya está Vale Ahí hay un cojete Me sirves Y vamos a probar Y casi no mata El lanzallamas Porque va por Tiempo Pero sí que es cierto Que está un poquito Nerfeado A su versión de Evolupar Pero es hermoso Oh La PPSH Ah Cajita No te hagas de robar Dame la Wunder Mafa Digi 2 Y los monos Se puede ser Mapa o mod Mapa Esto es un mapa Esto es un mapa Esto también me sirve Y lo digo 100% real Bájale un poco La música Está algo alta Este temazo Nunca está lo suficientemente alto No puedo subirle más ¿Verdad? No No puedo subirle más La canción de Origins Cinecopy No Arcángel no tiene Sí Que te lo aconsejo Está muy bien Esa oferta Yo te lo aconsejo Esas armas son con un mod No, no Son parte del mapa Esto no es un mod del mapa Esto es un mapa Ha pillado De Gaiyan La ha modificado un poco Y la ha puesto Easter Y aquí tenemos Ya con esto Ya me puedo Pagunchar Vamos aquí Aquí está Aunque bueno Ayer no es la que me esperaba La música está guapa Pero la de Kino del Toten Mejor Ula Lo que ha dicho Gente ¿Qué opináis? ¿Lo funamos? ¿Lo funamos? Todas son increíbles Hombre Todas son increíbles ¿Y cómo pasó que alguna canción Sí tenía copyright? Pues porque No es solo No es solo Kevin Sherwood Quien hace las canciones Por ejemplo La de la intro De Origins Es Es Avington Sevenfold Entonces esas Vale Me he equivocado De pistola Me he equivocado De pistola No es esta La que quería O sea No era esta Esta no A ver No está mal Pero no es La que buscaba Hay muchos Power Apps Ahí No puedo llegar Porque hay zombies Quiero los Power Esto no Y ahí Doble Kaboom En serio Pues nada Y aquí Jugándome la vida Para dos Kabooms Esto no me interesa Exacto Exacto Es Ahí Le sabe Le sabe Las duales Son las rotas Efectivamente Que no me acordaba Si al Acapunchar Se volvían Duales O no Yo recuerdo Que eran duales Pero Bueno No pasa nada ¿Qué bebidas Recomiendas llevar En el mapa De Kino De Black Ops 3 Todas Ventajadito Y solucionado Y listo Vale Vamos a dejar Un cojete Lo que sí que voy a hacer Gente Lo que sí que voy a hacer Es un easter egg secundario Que nos va a venir Bastante Bastante Bien Unas rojas Sí Let's go Esto tiene copyright Esta sí que tiene copyright Esta sí Y la de Richtofen Resulta que también Yo pensaba que la de Richtofen No tenía Y resulta que sí Que también Me lleve una decepción Yo diciendo Bueno La de Samantha tiene copy Pero la de Richtofen No, no La de Richtofen También tiene copy El otro día La encontré La canción Como tú y este Es chungo Aquí, mira Aquí, aquí, aquí Aquí he escondido En esta máquina ¿Ves? Lo que pasa es que Tenemos límite De 4 pearls También Estas dos Son de Black Ops 4 Electric Cherry De Shodakiri Think you revive Ya A lo mejor Eso pasa factura Luego El zombie ¿Dónde está? Bueno Si vas a esta velocidad Yo creo que Nos da tiempo Que por cierto González Gracias por ese Corazoncito No tengo Claro ¿Qué está haciendo? ¿Me dan un poco De contexto? Claro, sí Estamos buscando Un arma para el Easter Porque este mapa Añade Easter Hombre Ahora sí que sí Claudia Muy buenas Hoy sí Hoy sí Llegas aquí Que todavía nos queda Bienvenida Terrenación Black Ops 2 Sí Emote Al dejar Nike Uy ¿Cómo que Nike? Una es Nike Me dejan Ujo El autocorruptor Sergio ¿Para qué sirve En el disco Que se puede encontrar En Moon Son grabaciones Es parecido Mira Es parecido A esto que hay Aquí Son grabaciones Y van en Los ordenadores Que están En los servidores Donde se hackea El sistema de seguridad En la planta media Oh, Claudia Muchas gracias Por suscribirte De inmediato Gracias Gracias Están saliendo Todas las armas Menos La que nos interesa Terrible Terrible Oh, los monetes Nice Mira, aquí hay otra Lo dicho Son simplemente grabaciones En este mapa Van aquí Si no recuerdo mal Ahí está Y Bueno Son grabaciones Algo parecido Pues muchas gracias Claudia Por ya el segundo mes Segundo mesecito Muchas gracias Muchas gracias Mark 2 O no Mark 2 Siempre Pero aquí no está Cambió la PPSH Sí Cambié la PPSH No me sirve Si no tiene balas Vamos a hacer El segundo TP Vamos a hacer El segundo TP Lo he dicho Ahora mismo Lo que tenemos que hacer Es sobrecargar Los teletransportadores Entonces este segundo Zombie Zombie Stop Así está Este segundo Tenemos que Abrir bien Las válvulas ¿Vale? Esta está hecha Esta también He querido ir girando Por aquí Las válvulas Zombie Por favor Respeten Grande Claudia Muchas gracias Vale Aquí está TP Sobrecargado Ahí está Ahí está De acuerdo Pues nos vamos Con el TP Sobrecargado Un momento Tengo puesto esto Aquí de fondo Puede ser que esta habitación Os suene de algo A lo mejor os suena De algo Esta habitación Que no se llegue A ver Ahí están Míralos Los de tránsito La caja Monty Sí Se escucha De fondo El que está hablando Es Monty La cinemática De Revelations Si no recuerdo mal No La de Revelations No En uno de los teasers Estos que Estaba en el bosque Se escucha ahí De fondo Bueno En fin Nosotros hemos venido A por esto ¿Qué uso Tengo Para metal ¿Cómo? ¿Ahora hay otro Sprintraps? No puede ser Son dos Ahora tenemos Dos Sprintraps No puede ser Terrible eso Menos mal Que no es nada Porque está el audio En inglés Porque este mapa No tiene No tiene traducción Es un custom Y los audios Son Son No me sabía La de esa sala Es que Esa sala Es de Este custom Iban No es El mapa Oficial Esto es un custom Map Que pilla El mapa De world war Lo trae Lo trae a black ops 3 Con easter egg Y cositas extras Y cositas extras Como veis El mapa oficial Esto es un custom Esto está dentro del canon Esto está dentro del canon Todo lo que veremos En este mapa Está dentro del canon Todo Aunque sea custom Respeta el canon Respeta el canon Más aún Lo deja todo Mejor explicado Porque ahora Nos toca Sobrecargar Este teletransporte Y aquí viene algo Con lo cual Si llevas jugando Desde world war Claro Has visto muchos videos Es algo Con lo que Hemos soñado Durante años Hacer En este mapa Pero claro Necesitamos La mundo Bafa La mundo Bafa Y yo Bienvenido Saludo Las ventajas De jugar En PC Y ser de PC La caja Donde está Y la tengo Aquel lado A lo que Sí que Tenemos que hacer Ya El easter Secundario Por fin Nice La tenemos Nice Vale Antes de Continuar Voy a hacer Un easter Secundario Que es Con Los barriles Explosivos Que hay Por fuera Del mapa Entonces No me acuerdo Muy bien Donde están Todos No me acuerdo Muy bien Creo que Aquí había Uno No recuerdo Mal Mira Afuera Aquí No hay Por aquí Tampoco Efectivamente Es ¿Qué hace Esa arma? Esa arma Electrocuta A los Chombos A los Chombos Por aquí Tampoco Hay Aquí abajo Si cabía No me acuerdo Ahí abajo Cuando tenemos El Mustang Y salí Pues Es fácil Buenas Lunan Un saludo ¿Qué mapa es? Death Race Declassified Es un Custom map Que trae El El mapa De Death Race De World War Y lo pone Isler Y Boss Y todo esto No Aquí no hay Aquí al fondo Sí que hay Aquí está Y Por aquí Tampoco hay ¿Qué me he perdido? No mucho Todavía no mucho Ya hemos hecho Un poco El Easter Pero Tampoco mucho Vale Y en teoría Me faltaría Uno Que Debería estar Aquí Vale Pues Me falta Alguno Me falta Alguno Más Puede ser Que en la ventana Aquella de ahí Arriba Bien Un saludo Un saludo Bueno Ya sabéis La respuesta De para cuándo Es mañana Para cuándo Mañana Entonces Para cuándo Customs de World War Mañana Demonios Está en el último vídeo Esto Aquí No Esto Aquí Ah En la zona del horno Mañana Haces directo No Los lunes No hacemos directo No Tampoco Tampoco Por ahí Aquí abajo Si que No No sé Dónde está El último pitón Está Ha reventado La típica La típica De hoy no fío Mañana sí Efectivamente Estaban aquí Míralos Ahora sí Ahora sí Y ahora Las granadas Están mejoradas Listo Ahora sí Con esto Mejoradas Las granaditas De acuerdo De acuerdo Ok Las monstras Y salí Y flopa Es que claro Con eso Estamos Estamos OP Y si encima Mejoramos Las granadas Pues mira Lo que pasa Literal Se han vuelto El scavenger De Call of the Dead Porque es que Hacen hasta el mismo sonido Ahora Vale Dejaremos uno Y continuamos Y continuamos Y continuamos ¿Qué es esto? Munición máxima Perfecto Es con munición máxima Y Y todo Todo más o menos listo La ray La ray Deja Cojo Ahí está Vamos a hacer Aquí El sueño De muchos Para esto Lo hubiese hecho Treyaz Y así Es como Sobrecargamos Ahí Está El tt Esto Lo hemos estado Soñando Millennials Que fuese Real Hasta cuando salió The Giant Para Black Ops 3 La gente Empezó Con el tema De las luces Estas Y que había que dispararle Con la DG2 Que había que sobrecargar Así el El teletransporte Y todo esto En vez de esto Hecho en realidad Es Es tan hermoso Vale Antes de nada Vamos a Pakapunchar Esto Que ya Ya podemos También Y Pakapunchamos También La 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 Además Lo Vamos a Hacer Canon Porque Quien Sobrecarga El Teletransporte Es Traedme Sus Almas Bienvenido Kevin Ay Me he hecho Te penos Mal Soy Digo Oye Aquí Aquí ha fallado Algo Estaba En plan ¿Por qué no ¿Por qué no ha empezado Esto? Espérate Que me matan Los perros Ay Dios Es que son Los de Wolopware Dios Son los perretes De Wolopware Estos Los de Wolopware Ojito Aquí empezó Todo Te imaginas Todo preparado Todo listo Y me muero Por Por Perros Ahora Que bueno En Black Ops Uno También Eran Bastante Fuertes Pero En Wolopware Nicolai No ha tenido Así Mucho divertido Desde Fijaos Donde Estamos Nicolai No Tenía Buenas Fer Bienvenido Tenemos El fragmento Elemental De Thunder Totten Ese No Es El Bosque Del Menú Principal De Zombies El Bosque Fijaos Que bonito Todo Nos Comamos Unas Alubias Aquí Gente Tranquilamente Esto Es F*** Casi Tu Nunca Ves En El 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 No Es No Buena La Es No Una Sombra Oscura Con una Bufanda En el Cuello Quien Será Es Un Mod No Es Un Custom Esto Es Un Custom Map De Black Ostres Y Además Puso Las Medusas De Cold War Que bonito Vale Y ahora Viene Paso De Thunder Totten Toca Hacer Una Escolta Pero Sabéis Cuál Es la Diferencia En que Aquí Está Bien Hecho Ahora Nos Toca Hacer Una Escolta Sin más Lo Mismo Que teníamos En Thunder Top Lo Mismito Y Cuántos Hicieron Este Mapa No Me Acuerdo Si Vieran Tres O Cuatro Personitas Trabajaron En Este Mapa Por Cierto Zamue Muchas Gracias Bienvenido Mal Toca Cargar Esto Vale Listo Tiramos Mono Tiramos Mono Mientras Tanto Vamos Escultando Esto Vale Otra No Todavía no se para Vamos A Sacar La Wound Baza Que También Nos Vendrá Bien La Wound Baza Digi Chum Bueno Ahora Es La Digi Chum Digi Chum Podrían No Soltaban Por A Podría Soltar Algún Por A A A A A A A A A Bueno Claro Con La DG 2 Ahí Ahí está Y ahora tenemos aquí Flashbacks De la historia Fijaos A quien Tenemos aquí El famoso Maxis ¿Qué Qué objeto voy a crear No lo sé No lo sé No me deja Tampoco Y la Sofía Bueno Sofías Mejor Dicho Esto Miremoslo así Para arriba ¿Vale? Porque si miramos Para abajo A lo mejor ¿Vamos Hay que subir Y Ahí está Tengo la runner También Vamos vale el traductor antes que ha dicho pues básicamente ha dicho de cuando maxis buscaba la financiación para continuar el problema que tuvo maxis es que se quedó sin dinero y buscó financiación de cualquier lado entonces vino un partido político de alemania que le ofreció financiación a cambio de que todas las investigaciones todas las investigaciones pues pues en parar armas para la viernes buenas alberto el partido del pintor con quien estaba hablando maxis con un rand 6 contrató a su ayudante edward retoffel con quien estuvieron haciendo experimentos y bueno veremos más adelante qué tipo de is de distrax y esterex iba a decir qué tipo de experimentos lo que vamos a sacar esto vaya no sepa que los he sacado después de muchos intentos con los teletransportes y que fallasen pillaron a su siguiente sujeto de pruebas plafi ahora si te has visto el vídeo de la historia de zombies de 6 horas no la verdad es que no vamos a aprovechar que tenemos la granada es aquí mejorada vamos tira ahí va no 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 y me morí veis os lo he dicho podía haber fail nunca sabremos qué pasó con el perrito por tirar las granadas sí la granada ha tirado para abajo qué lástima vas a repetir claro que sí que vamos a repetir eh hombre y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que vamos a repetir aquí está de raíz de classify vamos para adentro de nuevo de una eso te pasa por no agarrar aquí ya pero es que necesito o sea esas personas las necesito flopa para ir con las mustang y salir ya ver obviamente speedcola speedcola sí que es cierto que podríamos obviarla pero los monetes podría haber tirado un mono ahí no he caído bueno ahora somos demsi no pasa nada han explicado el mapa y lo que haces bueno el mapa es lo dicho es de raíz de world war pero en black ops 3 es un gusto eso te pasa por no tener revives efectivamente eso sí eso sí es el mapa de world war traído a black ops 3 y añade easter y boss fuera fuera vamos a hacer también lo de las granadas ya te pasa por manco eso sí por todo sí se ve muy oscuro el mapa es que de eso se trata igualmente vosotros lo veis más claro de lo que lo veo yo la primera vez que lo veo este mapa nunca lo habías visto vaya pues es de world war bueno está en world war en black ops 1 y luego también en black ops 3 y en black ops 3 como este equipo porque empiezas con la 1911 pues como se tiene que empezar oh dios como debería ser siempre verdad la mrs por favor es la 1911 de black ops 1 la bonita y por aquí el último zombie pero en black ops 3 empiezas con la otra ya pero esto es un gusto el mapa tiene las armas originales de black ops o solo tiene las de black ops 3 tiene las originales de world war no ni uno ni otro esto no no bienvenido un saludo habíamos empezado media hora antes ¿por qué? porque sabía que a la hora iba a haber fail y vamos a tener que revisar La mierda está empezando a caer! Puntitos! En realidad, creo que es el segundo que te mató. El tercero fue solo para divertirme. Este es mi trabajo! Estoy bien en ello! Buenas al monazid! Bienvenido también! Voy a tirar esto aquí! Y también esto aquí! Y la pieza no sé dónde está! Que la buscaremos! Aremos la puertecita y tiramos la luz! Y cajita! Dame algo con lo que poder defenderme! No te digo algo bueno! Algo con lo que me defienda! Bueno, me sirve! Otra pistola! En plan los cuadros se pueden poner justos! Chau! Muy buenas! Diego también! Bienvenido! Por qué no dejas? Pues porque no lo he hecho! Por qué no dejas? Porque no lo he hecho! Lo he hecho! Que es simple! Qué simple es! Tu, 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 tu! Tu, 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 tu! Tu, tu, tu! Tenés! Buenas, Juanjo! Focasillo! Tu, 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 tu! Tienes! De momento tiraremos con la Pistolita esta Lo que sí que vamos a pillar piezas De momento tiramos con la pistolita A ver qué pasa A ver qué ocurre Pieza En un solo me recomiendas para jugar Black Ops Del 1 al 4 en rendimiento Bueno, no en rendimiento Si quieres jugar del 1 al 4 en una consola Tienes que ser o PC O bueno, no, ha dicho consola Tiene que ser Xbox La serie es S o X No es por rendimiento Es porque es la única consola En donde tienes los Black Ops Del 1 al 4 No hay más Íltimo chombo ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, amigo? Con la Wonderfix esta Me darán puntos también No está mal Yo tengo la Xbox One Y tengo hasta Cold War También La One también ¿Ves? ¿Cierto es? Un Kabu ¿Y el último zombie dónde anda? Lo escucho Tengo que ir a por él Vamos rápido A por ese Kabum Antes de que desaparezca Ahí está Listo Con esto aprovechamos los puntitos Bueno, Raúl También Escucha la canción De Darnet de fondo No la aprecio La verdad ¿Quién es este Teddy? No Puede ser Puede ser que hayan Hecho como en Black Ops 1 Pero No la aprecio No llego a escucharla La verdad Estoy sordo En la Play 5 También Están todos los Call of Duty Black Ops No Tenta jugar Black Ops 1 No, no vas a poder No vas a poder En la Play 5 No hay retrocompatibilidad Si quieres jugar Black Ops 1 Tienes que ir A la Play 3 Pues ahí Sí que lo hizo bien Xbox Hace un rato Sí Puede ser Puede ser que hace un rato Sí Puede ocurrir Vamos a por el Juggernaut Vamos a por el Juggernaut Están todos los juegos De Play 3 Que la tengo yo Y están todos Bueno, yo como no tengo Play 5 No puedo decir nada ¿Qué mapa es? The Rise The Classified ¿Quién demonios es Teddy? Ay, pobrecitos Todavía no lo sabían Todavía no lo sabían Todavía no lo sabían Eso sí que es bueno Tengo el Black Ops 1 En la Xbox 360 En CD Y lo puedo poner En mi Xbox One Y puedo jugarlo ya Si tenías la Es que tampoco Con la Play 4 Ni nada ¿Cambia algo este mapa Con el original? Sí Añade un easter Composa y final Tengo que buscar Otra ermita Para hacer puntos Porque esta Mata bien Pero no estamos Haciendo puntos Y lo que necesitamos Son puntitos Ojo Vamos Vale, vamos a dejar Que entren los chombos Y les disparamos Un poquito Pero no agrega Zonas nuevas A ver Alguna zonita Sí Pero De supervivencia En el mapa No Alguna zonita Sí Pero sí De supervivencia Anda que no Al Monacid Mentira todo Mentiroso Qué mentiroso Tan apto De presencia Hombre Yo toda la tarde Jugando Black Ops 3 Por eso me he metido Tarde el directo Bueno, no te preocupes Hemos iniciado de nuevo Para la gente Que se estaba perdiendo Este pedazo justo Así que No os preocupéis Vale Aprovechar Y hacer puntitos Por aquí Últimas balas Últimas balas Y bueno Ahora headshots Ah Qué gracioso El juego Qué gracioso El juego Pues hacemos Ronda rápido Qué gracioso Es Me tiro Tres años aquí Juntando zombies Y no sé qué Papá 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 Todos hemos sido nuevos En este modo Así que No hay problema Hay que aprender Por algún Tú ves normal Lo de la caja Me voy a matar Yo mismo Con la Ray-Ban Vosotros veis Normal Lo de esta caja De verdad Dame esto No quiero una Ray-Ban Ahorita Es 10 Ahorita Qué gracioso Tengo más el arma ay dios a quien no entienda por qué me estoy quejando de que me estoy dando buenas armas, porque si, son buenas armas, pero el problema es que con ellas no haces puntos, haces muchas kills pero no haces puntos, quiero hacer puntos necesitamos abrir mapas, necesitamos guiarnos perks y todo, y claro con esto, si haces así, pam electrocutados pero no hacen los puntos que nos gustaría y esto si que lo necesito para el easterer la raygan si que me la ha quitado porque no era necesaria para el easterer, pero esto si que es necesario para el easterer así que tendremos que tirar de cof de cof y de la 1911 no hay de otra necesitamos 4000 puntos, no, necesitamos 5250 puntos la wonderlava o sea el permaper de los francoteadores, aquí nos vendría muy bien la caja siempre que puede trolear las cosas como son y ahora es un poros ah no, munición esto nos viene bien al menos los poros nos están tratando bien al menos eso si que lo tenemos ahora pillamos aquí la munición y listo necesitamos estos últimos puntitos por cierto Chris, gracias por las rositas estábamos aquí un poco convulsionando con el tema de las cajas para hacer puntos no es mejor la sala de arriba también vale, con esto tenemos cos y tenemos aquí está con esto tenemos armita para hacer puntos y listo bienvenido Sergio también John pesca más pesca Nicolás Rubén bienvenidos, bienvenidos un saludete no tienes el contador de zombies no, no tenemos el contador de zombies ahora no sabemos jugar si, pero también bienvenido como han sacado las tres armas con la perk con la perk que he pillado la perk te permite llevar tres armitas es Black Ops 3 si es Black Ops 3 custom map de Rise, de Classify es un custom que lo he dicho es el Death Rise de Black Ops 1 pero en Black Ops 3 con un easter egg y una boss así que ahora todos los zombies vendrán de esta zona y listo no hay chicles en este custom no, no hay chicles no hay chicles es el 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 aquí no existen los chicles hola que opinas de Black Ops 4 cuéntame en que en que aspecto te interesa general en algo en específico ¿cuál es la opinión que desea hoy escuchar? pulse 1 que suene de fondo 115 bueno está Beauty Fan y Leiteor claro hiper gracias por la rosita también la opinión de zombies de Black Ops 4 pues que podrían haber sido mejores pero que bueno si te lo pillas así de oferta con todo tampoco es que sea malísimo ¿sabes? hay cosas peores también podrían haber sido mejores pero también hay cosas peores es una lástima lo que les pasó pero bueno ya no se puede hacer ¿no? y esa notificación me gustó verdad que sí bonita bonita preferencia por algún mapa Moon siempre al final pude comprar el Black Ops 3 con las tarjetas de Steam el problema era que no las había ah no las había escaneado bien amigo pero tuviste que ponerte en contacto con con el soporte estímulo ¿qué les pasó con Black Ops 4? pues hubo muchos cambios de última hora muchos cambios en las prioridades porque era el surgimiento del Battle Royale gracias a Forne y Activision quería un Battle Royale sí o sí entonces cancelaron la campaña dejaron a medias zombies para que la gente trabajase bueno para que Trillas trabajase en en el Black Ops y además adelantaron la fecha de salida del juego y bueno porque lo querían lo querían cuanto antes para así aprovechar todo el boom de de los Battle Royales y claro eso eso lo sufrió Black Ops 4 en general y es vuelvo a decir lo mismo Black Ops a mí me gustó estaba bien pero claro el tema de zombies hubo problemas luego más problemas adelante y más problemas al final y quedó así un poco un poco tocado la verdad es la Woundedbuff la Woundedbuff de es una lástima eso es la Woundedbuff de Black Ops 3 que deja cojos no me gusta eso no me gusta vamos a probar a tirar de caja increíble está con esto ronda 2000 otra vez el por dos al final verdad muchas gracias por ese corazón yo también te quiero y muchas gracias también porque es tu tu primera monedita aquí en la plataforma así que muchas gracias por elegirme a mí la verdad me gustaba mucho pero ojito luego la cadencia ojito con la cadencia me gustó mucho Black Ops 3 pero podría haber sido mucho mejor claro que es lo que digo no está mal pero podría haber sido mucho mejor buenas noches Kevin también bienvenido a otro directito sí a otro directito aquí dándole cañita a Black Ops 3 hoy Black Ops 3 es un custom estamos en PC en un custom map tener en cuenta que todo el tema de mods y custom solo funciona en PC solo está en PC y estamos en este custom que lo que hace es pillar The Rise de World War y meterle easter egg con boss entonces estábamos haciendo lo típico la preparación pillar puntos hacer hacer unos con perks para apuchear armas etc me atrapan lavar no viene mal pero la cadencia la cadencia es un carpintero la cadencia de lavar es terrible Alex pues estar en ese top con esas leyendas increíbles uy Alexis el tema de de gráficas componentes de PC lo siento no les hago no les hago puedo quedarme de nuevo con lavar por favor porque esto es todavía peor bueno la caja hoy nos va a dar buenas armas ya está en fin vamos a ir haciendo y punto porque un zombie no quería matarlo para que sirve el carpintero para volver a poner todas las barricadas de las ventanas que suerte tienes ya pero no ahora mismo estamos teniendo mala suerte el por dos este me lo guardo justo sale también esto justo salen los perros ay si esto lo tengo sin munición es que espérate que aún me van a matar los malditos perros espérate me terminan tirando solo adiós reigan gracias por estar pero no te quiero ahora mismo mismo necesito otra vez tú otra vez tú una ligera una ligera por aquí mira esto también me sirve esto también me sirve por aquí no hay nada es igual que antes ya 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 solo me faltan los monos lo único lo único que falta volvemos aquí y ya está es esto al menos tiene una buena cadencia o sea no es que no me gusten las armas que me hubieran dado bueno francotirado sí sino que necesito algo con lo que poder hacer puntitos venga entren entren al mapa necesito power necesito un por dos por dejar que entren no podemos dejar que entren retiramos lo dicho no entren no entren quédense fuera tengo que pillarme ya el revive hay que pillarse el revive y el flop o sea es lo que en tema de perks es lo que nos falta en tema de perks es un insta kill Mike no vas a aguantar toda la munición en verdad oh munición no cabuno cabuno porque en vez de algo útil porque necesitamos si o si esto también quiero tener esto si o si y necesitamos un arma para hacer punto granadate estamos también en youtube con el mismo nombre Chris estamos como Mr. Ansep 23 porque solo te vienen zombies de esta ventana porque así funciona este mapa y no es cosa del custom no es cosa del custom si tu te vas a The Rise de World of War de Black Ops 1 o en The Giant de Black Ops 3 tienes esta puerta cerrada y esta puerta cerrada y estás aquí dentro todos los jugadores están aquí dentro los zombies solo vendrán de esta ventana ahora bien como pases fuera ya y que ya vienen de más partes si estás aquí dentro todo todo bien todo correcto y esto lo he dicho funciona en World of War funciona en Black Ops 1 no es algo del justo vale no no quería pasar de ronda vamos a tirarnos tiramos esto por aquí bueno me puedo pillar la STG tiramos esto ahí activamos esto y llevo una STG y Dempsey approved urah uah venas Arturo bienvenido tú eres veterano jugando Call of Duty Zombies vale por aquí otro EP activo y ya solo nos faltaría abrir la puerta que me gustaría abrirla solo cuando tengamos suficientes puntos no sé que eres pero te voy a pillar de uno 1x2 carpintero bueno no pasa nada que easter egg tiene este mapa pues es un custom que añade easter egg tiene el easter egg principal que tenía el mapa original de World of War y Black Ops 1 pero luego el easter egg continúa no se queda ahí el easter egg va continuando el mapa original se llama Death Rise y este custom se llama Death Rise Declassified es clasificado ¿de dónde puedo encontrar este mapa? en Steam en la workshop de Black Ops 3 en PC se llama The Giant no The Giant es el remaster remake que hizo Treyarch oficial ese es The Giant claro sí sí yo entiendo yo entiendo las cosas sí sí es bastante difícil oye lo de los x2 es al final de ronda que aquí me tengo que quejar porque empieza a ser un poco molesto empieza a ser un poquito molesto vamos a abrir ya esto empieza ya a o sea dejó de tener gracia hace rato hace tiempo no sé qué os pasa a vosotros pero me sirve vamos y vamos a pagar un chair y vamos a hacer listre y vamos a hacer todo todo bienvenido a The Dark Barbas bueno saludete aquí estamos aquí estamos hoy domingo The Custom Map esto tenemos el último tpe hecho y tenemos una acabo ese no vale quiero dejar lo que sí que quiero dejar es un cojete uno dos ahí sí que hay lo he visto míralo vale y ahora nos toca hacer el easter este easter esta primera parte que voy a hacer es tal cual en World of War y Black Ops 1 con una arma apagapunchada para esto tenemos que encontrar los ositos el primero no está ahí deberías estar ahí no te veo por qué no te veo ahora vale digo por qué no estás ahí el siguiente aquí zombie no no te han crecido piernas no vale sigues aquí me interesa la perd de lopa por favor no electric cherry tú cambia la velocidad ve un poquito más rápido no vas a cambiar ahí está perfecto traducenos que dices vamos a jugar un juego o algo así al escondite vale y luego dice has encontrado uno has encontrado otro te ríe y ahora ya encontramos el último lo tienes fin del juego listo entonces ese era el easter egg que teníamos en black ops 1 y en world of war pero en este custom la cosa no queda ahí no termina ahí no termina ahí entonces este custom añade más easter egg ahora lo que tenemos que hacer es sobrecargar los teletransportes no lo que estoy buscando es la perra necesito esa perra este custom tiene historia bueno este custom eh usa la historia canon todo todo lo canon de copzombies o sea todo lo que ocurrió realmente de copzombies simplemente que en vez de estar en en códigos y en grabaciones y todo esto pues te lo dejan más evidente el easter egg en world of war solo era eso ese fue el primer easter egg de copzombies el primer easter egg de copzombies easter egg easter egg que tenemos que hacer varios pasos y fue esto ese fue el primero que te dan por hacer el easter egg nada no daban nada no era esto y ya está por eso por eso que que el tema de que ah mira por fin el tema de que den unas recompensas y se vea una cinemática y todo esto eso fue mucho más adelante pero world of war era esto y ya está entonces el siguiente paso es sobrecargar el teletransporte este a lo mejor es el orden de la última a lo mejor siempre es ese orden siempre es el mismo orden si aún seguimos en ese un intento si aquí estamos donde Richtofen hacía los experimentos mirad la bomba mono el primer prototipo de TP ah mira ahí está y donde tenía a MC Takeo y Nikolai congelados aquí tenía a Pablo pero el de Pablo ya se perdió aquí aquí nos llevamos la pieza todo esto sí ahora tenemos que pillar la pieza de la rana así ya las tenemos perfecto con esto la rana listos que son los Chronicles 2 en Black Ops 3 no ven si también es el mejor mapa para ti para mí es Origins antes hemos estado hablando de ello lo siento no me apetece repetirme lo siento a ver entonces ahora hay que sobrecargar este de aquí aquí viene el top no no tengo granadas bueno ahora tenemos que sobrecargar este de aquí y para este lo que hay que hacer es girar las válvulas hasta que de las tuberías ahí está vale esta está hecha esta también esta esta también está hecha y falta la última si me deja el zombie vale listo otro tp hecho nos vamos de nuevo aquí está la habitación de Samantha que se ve en esa cinemática de Origins en su momento la de teoría es que dio esto Origins Origins aquí tenemos los personajes de Transit como muñecos eran muy buenas un saludo ¿qué tal tengo que hacer con esto? los victis los victis los victis vale pues con esto otro tp sobrecargado y tenemos las piezas tenemos las piezas y ahora ya solo nos quedaría hacer el sueño de toda una vida imagínate que ahora alguien entra y me ve haciendo esto yo creo que le explota la cabeza ahí está teletransporte sobrecargado y ahora ya necesitamos hacer puntitos para mejorar la 19-11 y así que nos vamos es un mod no es un custodio uy ¿qué les pasó a los victis los victis al final F murieron de ahí machina oh dios mío esto es de Cold War ¿qué con lo tú tienes este? Black Ops 3 ¿cómo descubre la gente oficialmente en los isters? bueno somos muchos en la comunidad somos muchos entonces uno consigue avanzar en un paso el otro había conseguido la pieza de otro paso sin saberlo y se va compartiendo la información y poquito a poco se va haciendo eso era antes eso era la época dorada de Black Ops 2 Black Ops 3 bueno Black Ops 1 Black Ops 2 y Black Ops 3 a día de hoy por desgracia los pasos se sacan de ordenador se entran en los archivos de ordenador y como 3 días antes ya se sabe qué hay que hacer para el isteren a día de hoy es eso en PC simplemente los dataminers entran miran los pasos los publican y ya está ya no hay cazas de isteren Leandro muy buenas también bienvenido y a lo mucho inicios de Black Ops 4 sí inicios de Black Ops 4 también pero bueno luego ocurrió lo del ex desarrollador rencoroso que empezó a filtrar un montón de isteres de Black Ops 4 y nada el mapa de Dead of the Night de Black Ops 4 se sacó a las horas porque lo he dicho le filtro todo no hay nadie la caja de alimento bienvenido 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 a la partida bienvenido bienvenido a la partida bienvenido bienvenido muy buenas por cierto muy chula la máquina de de Jadder de Cold War muy muy chula al final tendremos que hablar seriamente me pones los dientes largos Aún recuerdo el streamer sniping De la comunidad inglesa Al Team Fail Con Alpha Omega Ya ves Bueno Y también en En Dresendraja La tirada de conexión Que le hicieron a A Wicho Porque Iban a ser los primeros En lograr el easter Dresendraja también Si, si, si Estas cositas ocurrían Estamos en Black Ops 3 Gente Estamos en Black Ops 3 En un custom map Vale Que lo que nos trae Es el mapa de The Rise De Black Ops 1 Y bueno Que también está en World of War Nos lo trae A Black Ops 3 Con Un easter Extendido Y boss fight Y estamos en ello Más aún Vamos ya Ya tengo esto Esto no hace falta Apagabunchearlo Ahora mismo Así que Vamos Ay Me faltan monos Tengo una tirada de caja A ver si la caja Se comporta Son figuras muy buenas también Bienvenido Porque mi Black Ops 3 No se ve así Tengo todo En alto Porque este es un custom No es The Giant De Black Ops 3 Es un custom The Rise es The Giant Más bien a la inversa The Giant es The Rise Lo que pasa es que The Giant es un Remaster remake Oficial de Treyarchs Entonces lo que Han hecho aquí Ha sido pillar La base Que es el mapa Y Añadir Todo el tema De Vamos ¿Y si decido No pillarlo Nos quedamos aquí Nos tomamos Unas gachas Tranquilamente Si yo no pillo esto El easter egg Se para O sea Aquí no No continúa La cosa Podemos quedar aquí ¿No? Sí Ahora sí que Suena de fondo Ahora sí Claro Nos hacemos Unas pancetidas En el fuego Unas nubes Tranquilamente Unas nubes ¿Y si no? Inglés Perfecto ¿Qué era eso? Un apótico lo que nos ha dado sobre el lado un apótico de la canje de inglés por cinco minutos y manejamos un inglés ese puro open english claro si no empezamos la escolta es que me gustaría va da igual me la juego nos la jugamos es un gusto de la costa de sí es un gusto en delante es que sin speed cola se nota y tampoco he mejorado las ganadas oh dios mío vamos a morir otra vez vamos tira saca las púas aprovecha y recarga cosas ese zombie que grande ese zombie 10 de 10 ese zombie nosotros aquí súper tensos cuidado que me matan que no se que dando vueltas en el texto explica el lore de esto estamos cargando el cristal y al cargarlo también iremos viendo flashbacks del pasado de eventos que ocurrieron eventos que ocurrieron en la historia de cozo al menos hasta aquí volvemos a estar en el mismo punto así que ahora voy un poquito peor porque no tenemos ni la mundo bafa mejorada y tenemos speed cola como se llama este gusto de race de classic vale tenemos las púas cargadas las voy a usar mientras se hace no se pasa de ronda pues aquí tenemos la primera reunión de maxis líder del grupo 935 con el partido alemán de aquella época para conseguir financiación a cambio de que todas las investigaciones que hiciese este señor y descubrimientos en armamenta armamentísticos fuesen al partido de obviamente este no es el señor con bigote este simplemente es un soldado random igual que estos y aquí tenemos a sopía es un comandante bueno me habéis entendido me habéis entendido oh power toma mi corazón del día muchas gracias y también jorge gracias por las rositas claro ahora mismo estamos en un punto crítico porque aquí es donde hemos fileado antes en esta escolta ahora mismo estamos en un punto crítico no quiero volver a filear por favor aquí está retoffens unió al grupo en E35 y decidió ayudar a Maxis como su asistente en las investigaciones hay flopper en este mapa que no se pasen bueno sacamos las púas y ahí otra vez el tofen ayudando a Maxis con los experimentos de teletransporte decidió que dado que el resto de sujetos de pruebas no acaban muy bien lo probarían con la perrita de de la pequeña niña de Samantha la la fluffy que por desgracia o por casualidad estaba embarazada y estaba embarazada entonces decidieron igualmente que sería buena idea probar el teletransporte con la perrita y como sabes tú todo eso pues porque le sea la historia le sea la historia de zombies por eso pero todo eso está en grabaciones vuelvo a repetir lo mismo todo lo que en en este mapa bueno y en futuros mapas hay en grabaciones y en cositas extras aquí directamente te lo muestran es lo bonito directamente te lo muestran dicen mira esto es lo que ocurrió y ahora veremos la traición de Ricktoff básicamente prácticamente ritofen engañó a maxis doctor maxis y pop vamos a unir buenas noches hombre descansa sé que es larguísima pero un día nos podrías contar toda la historia solo en este mapa todo lo que hay que contar mar bien y y rápido ¡Rápido! ¡Cristal! Es un custom map. Sí, es un custom map. En YouTube tenéis... En el directo de YouTube tenéis en la descripción el enlace directo, ¿vale? Si queréis jugarlo también, claro. ¿Por qué no dejaste un zombie? Porque aquí es ronda infinita. Por eso. No hay solo un zombie. Esto es ronda infinita. Aquí salen muchos zombies, todo rato. Entonces es mejor ir haciendo así la pelotita. Vas haciendo la pelota. Y luego acabas con ellos. Eso lo explica todo, ¿verdad? Vale, otro. Otro cargado. Menos mal que tenemos las mustangs y salidas. El World of War de Plutonium... Es de... Sí, el World of War también está en Plutonium. Sí, sí, sí. Es el Call of Duty 5. Sí. ¿De dónde agarras tantas balas? Porque cada vez que terminamos un... Una escolta con el TP del final nos dan una munición máxima. Pero esto sería terrible. Igualmente, necesitaremos próximamente en los mejores cines una munición. O eso, o tener las púas cargadas. ¡Ey! ¡Pero bueno! ¡Bien! ¡Tiramos de caja en un flashback! Bueno, esto ya es después de la desaparición de Richtofen y gran parte del Grupo 935. Los pocos científicos que quedaron cuando los alemanes perdieron la guerra y llegaron los rusos, pues... en fin. Y los rusos se hicieron con toda la investigación del Grupo 935. ¡Bienvenido! ¿Y qué pasa con Fluffy? Y pues... Cuando la teletransportaron se zombificó y como estaba embarazada también tus cachorros. Y de ahí vienen los perros infernales. ¡Ahí es verdad! Ahora venía el momento épico. ¡Buah! Bueno... Haremos lo que se pueda. ¡Está el tira para arriba! ¡Tira para arriba! No, si no estamos al lado no... no tira a este. Y esto también para los veteranos es... es un... tremendo... una tremenda referencia. Y aquí es donde se aguantaba las rondas en... en World War. La maldita pasarela. ¿Cuántas veces hemos muerto aquí? Madre mía. Ahí es donde aguantaba yo. A ver... Eh... Ahora tenemos que aguantar aquí. ¡Qué buen remix! Si no me... Puedo que me equivoque pero si no me equivoco es de la campaña. Esta canción. ¿Y dónde se aguantaba? Si no, claro, claro. Es que... es eso. Si no, ¿dónde se aguantan? A ver... Toda la razón del mundo. Este mapa no es oficial, ¿no? Es un custom llamado The Rise of Classified. Y ahí está... GG. GG. Tenemos todas las pers de recompensa. Easter completado. Ahora sí. ¡Sí! Ahí lo tenemos. Pero todavía no termina la cosa. No, no, no. Aún queda una cosita más. Sí, 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 sí. Aún queda una cosita más por hacer. Nos toca irnos en el teletransporte. Pero antes hay que armarse un poquito mejor. Necesitamos monos. Necesitamos los monos bomba. Necesitamos los monetes bomba. Aún está aquí. ¡Ando! Muy buenas, hombre. Bienvenido. He matado al cojo sin querer, ¿no? No es un problema. Ahora me he venido un poco arriba. Por aquí. Decidme que sois los últimos, por favor. Me tiraron de caja. Esto, si le damos es ya... ¿Ves? No hay vuelta atrás. Ya nos lo dice aquí. No hay vuelta atrás. Así que antes de ir... antes de ir y... tener que enfrentarnos a todo. Estaría bien equiparse. Es un custom de Black Ops 1, ¿no? Es un custom de Black Ops 3. Estamos en Black Ops 3. Oye, para ser ronda 16 no son muchos zombies los que están saliendo, gente. O a lo mejor me lo parece a mí. Diría que la ronda no es infinita. O sea, ya se ha quitado lo de la ronda infinita. Es un custom. Es un mapa hecho por la comunidad. No es oficial. Es un mapa que fans del modo o no, o no tienes por qué ser fan. También te puede gustar el crear mapas y más. Han trabajado y han hecho esto. Vale, sí, ya son los últimos. Vale, pues a tirar de caja, gente. Let's go. No, no, no son infinitos. Parecía, eh. Parecían infinitos. Buenas, Alfonso. Bienvenido. Vamos a... Ay, es verdad. Ahora tenemos una perna para tirar rápido de caja. Let's go. Ay, también quiera ser... Hay que hacer muchas cosas. Sí, estamos en ronda 16. Como una granada acaba de pulverizar a los zombies. Bueno. En fin, este es el último. Este no se le respeta, ¿vale? No se le toca. Hemos pulverizado, madre. Esto de aquí está hecho. Ahí. Nos faltaba solo ese. Vale, con esto las granadas las tengo mejoradas. Y la cajita está por aquí. Vamos a tirar por aquí. Cajita, dame monos. Por favor. La Enfield. No recuerdo si era buena. Nosotros vamos tirando. Creo que sí. La Enfield era muy buena. He cometido un error. Mira, ya está. Vamos a comprobarlo. Si es buena para punchearla tiene que ser dual. Si no, no es buena. No es dual. No, no es buena. No es buena. Bueno, no pasa nada. Adiós, gracias. Hemos salido de dudas. Monetes, monetes. Zombie. Necesitamos por aquí unos monos. Esta otra vez, en serio. Otra vez. Bueno, hasta luego. ¿Estás bien armado o no? Te digo yo que no. Te digo yo que nos falta aquí todavía. Mientras tanto, podemos escuchar este temazo. Los bienvenidos. Nex, también por ahí. Jax, Mario, gracias por las rositas. ¿Cómo que tienes todas las pers? ¿Por qué hemos completado el list? ¿Dónde está la caja? Ah, bueno. Ahí ya. Justo aquí. Monetes, por favor. No. Monetes. Uy, esto me lo quedó. Esto sí. Vale, pues ya está. Ya no necesitamos bonos. Esto me sirve, verdad. Pero el rebe, sí, pues sí, no hace falta que me chilles. No me chilles. Ahora sí, gente, ahora sí que estamos. Ahora sí. Solo si son duales, son buenas. Mañana es el eclipse, pero sí, en el juego ya estamos. En el eclipse. Ay, bueno, puedo pagamunchear esto también. Otra vez para atrás. Había olvidado que teníamos para pagamunchear esto. Lo que pasa es que creo que ahora la música se quitará cuando entremos a voz. Soy de voz. Bussi, ya te digo que no ocurra así. Vale. Preparados para la voz. Me he vuelto a equivocar. No hay que darle al TP, hay que darle al maldito botón. De al lado. Hay que darle a eso, no al TP, a esto. Ahora sí. Qué voz face más rara, ¿verdad? No hay que darle a la voz. aquí está esa venta ahora sí ahora sí ahora sí vamos a ir contra samantha hay que estar atentos es que no tenemos monos y tenemos las ganadas para los oficiales hubiesen sido así he dicho una lástima que tenía si tuviese miedo miedo al es vale ahora es cuando empieza samantha a atacar así que tenemos que estar atentos a sus atajas vale meteoritos cuidado yo diría que la voz hoy tenía música vale tenemos que quedarnos dentro del círculo porque si no fuera nos congelamos vale segundo tipo de ataque de samantha otra vez los meteoritos bueno mantenemos las distancias al antiguo y y está sin problemas a ver qué haces ahora otra vez a congelarnos otra vez a congelarnos qué mapa es de raíz de clasify es un custom no es mapa oficial un custom hecho por la comunidad y 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 Mantener bien la distancia Vale, es nuestro momento Bueno, le hemos hecho un poquito de daño Vale, lo lanzo ahí ¿Cómo ganas? Derrotando a Samantha Cuando se le quite el escudo, tenemos que disparar Luego no dispararé con la luz no está ni saliendo Porque estas vienen bien, pero les falta alcance Lanzaremos con las... Les gusta mi salida Bien, Aslor muchacho, bienvenido ¿Qué juego es? Black Ops 3 Black Ops 3 Tokys Un custom map Echen una mano a la gente nueva que entra Porque los pobres andan perdidos Que es normal, es normal Porque ves esto y dices Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Echen una mano Ostras, desde la época de Optic SP Salí en un Optic SP de Battlefield Hace muchos, muchos años Hace muchos, muchos años ¿Cuál? No me acuerdo Era el ciento... Ciento tres, ciento... No, no, vuelvo De estos de Eclipse De Eclipse de momentos De Eclipse de momentos Sí Un momento Un momento Se te quita ya el escudo ¿O no? Samantha Por favor Ahí está Vale Pues lo he dicho Le he faltado poco Muchos zombi Perros Cuidado Que tira el Kame Juan Camilo Muchas gracias, hombre Bienvenido Bienvenido Esto Tengo que entrar al círculo Que si no me congelo Voy a plantar Esto aquí Y aprovechamos Ahí está ¿Ves? ¿Ataqué esa manta? Ahí está Boss fight completada Ahí lo tenemos Gracias, Cristian El siguiente mapa es La blancura infinita Die, Cristian Ambos Muchas gracias He trabajado Han hecho Los del custom Está guapísimo Lo he dicho Entra en mi top 10 Ah, mira Javier le sabe Javier le sabe Ahí está Ahí está El siguiente mapa Después de The Rise ¿Qué mapa venía? Ahí está Y así es como los personajes Llegaron Aquí en Overdote Lo he dicho Es un custom Que respeta Toda la historia De zombies Y explica cositas Como habéis visto Y todo Está Está muy bien Está muy bien Es muy buen custom Por culpa de un ruso borracho Exacto Es un custom Que pilla El mapa De The Rise Le mete easter egg Y le mete Boss fight Y les quedó Increíblemente hermoso Por cierto Gracias por aquí Edgar, Cristian ¿Qué más? A Arambu Gracias por Las monedas Las rositas Los corazones Y todo, hombre Muchas gracias Muchas gracias Rollo con easter egg He hecho por la comunidad Efectivamente El custom Se llama The Rise De The Classified ¿Vale? Porque es Lo dicho Es el The Rise De World of War De Black Ops 1 O si me apuras El The Giant De Black Ops 3 Pero Con Ese extra Con todo Eso Tan Tan bonito Tan bonito Tan bonito Sí, sí, sí Increíble La verdad es que se lo curraron No quiero que termine La verdad es que Yo tampoco Así que vamos a hacer Un mapa extra Este no trae easter egg Este es solo rondas Este no trae easter egg De acuerdo Aquí no hay easter egg Quédenselo en la cabeza Para la gente que me entre Y pregúntese a easter egg ¿Vale? Ahora están encargados Ustedes De contestar Este es mapita de rondas Hacemos Unas ronditas En este custo Tiene canción Sí, bueno Eso sí Verás, David Mirad 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 quién nos trae Las perks Nada Venga Firax Nos vemos Oh, pero bueno Que los zombies aquí Te esquivan Con ascensión La verdad es que le quedó Muy bonito Le quedó Hermoso Las cosas como son Rondas Somos buenísimos Las piezas No me acuerdo Dónde estaban ¿Dónde estaba? Por aquí Aquí es Y Necesitamos La llave Imaginaos que ahora Desbloqueamos Un easter Supersecreto Así Como que no Cría la cosa Este custom Ya lo he jugado Otras veces También Y está muy chulo Está muy chulo Simplemente Supervivencia Tiene También la versión Del tejado De Modo de Death La zona del tejado Pero me gusta más La del puente Me trae Grandes recuerdos Los perros Funcionan como Naphtown Efectivamente Ya que vayamos Pasando rondas Irán cayendo Esos perros Pero en vez de caer De una bola de fuego Nos lo Nos lo traen Los personajes Buenas noches También Debi Lagavitz Salvete Bueno Un Una Barret Que rápido Apunta La Olimpia Solo 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 Olimpia Lo que pasa Que esta Olimpia La estoy viendo Matar muy bien La Olimpia Son trampas Esta Olimpia Está matando Muy bien Y la llave Donde Donde demonios Estaba La última pieza Escucho por aquí Pero no sé Donde estás Ah mira Ahora si Ya está Easter completado De este mapa Este mapa Su único Easter Es este Aquí está la pie Ahora si Aquí tenemos El escudo Aprovechar Chiquito No es el puente de Alcantaraz Si Es Justo En que momento Esto es buenísimo Esto es buenísimo Porque yo sigo teniendo Esto En que momento No me he enterado Cajita Dame Algo bueno ya Bueno la U La U Si también La verdad es que Si que parece Que tenga vacío De poder La verdad es que Si No te digo que no Lo de vacío De poder Parece que lo tengamos Porque ese zombie Rodo Porque les han puesto Las animaciones De De ascension Los zombies Tienen las animaciones De ascension Que te intentan Esquivar las balas Es Black Ops 3 Si Black Ops 3 Justo en mano Justo lo acaba de decir Where are we going La misión Justo lo acaba de decir El título Increíble Increíble El timing Esto para acá Punchar Una pregunta ¿Vos haces ayuda de tiro Con mando es difícil O sea Con mando Con teclado y ratón Es difícil Con mando Sí, claro Pero con teclado y ratón Que es como estamos jugando Le ayuda de tiro Un poco difícil Y dame, dame, dame Aquí Las mustan y salí Y Necesitamos más perks Y claro Cuando quieras Pasas Y nos Nos dejas aquí Alguna per Cuando te apetezca Cuando te venga bien Cuando te venga en gana Ahí viene Ahí viene Que nos tiras Que nos tiras Doble tiro Interesa más Ya veo Sí Sí Esta es la versión De blog Esta es la versión De blog Doble de puntos Me fui cinco minutos Y ya cambiaste De mapa Porque el anterior Ya lo hemos completado Y Hemos dicho Va Para despedirnos Unas ronditas Aquí Épica su canción Lo he dicho La de La de Black Ops 2 Es bonita También Pero la de Black Ops 4 Es una versión Extendida Y es Es increíble A mí me gusta Me encanta ¿Qué haces en modo? Hacer una rondita Sí Y hemos completado The Rise De Clásica Maldito Celta La de Black Ops 4 Ha dicho Oye Eh Bueno deberte jugar y me apetece los zombies, suele ocurrir cuando ves a alguien jugar suele ocurrir vale, pues ya está, de la caja ya estamos full, tenemos la azica, tenemos los monos, ya la caja ya hemos terminado como has conseguido ir al puente en Black Ops 4, que esto no es Black Ops 4, esto es Black Ops 3 y estamos en un custom lo siento hombre, como clickbait funcionaría pones en el título llegando al puente de Blood Dead 100% real, no fake tendrías de traer más customs que oficiales mira, al inicio del en directo, ha habido un usuario que me estaba comentando el hecho de que lo opino yo de que el tema de custom no sea tan tan querido por gran parte de la comunidad como es el tema de Black Ops 2 aunque Black Ops 2 siempre hay un montón de gente apoyando el contenido y todo esto y se lo estaba comentando digo, no creo que sea así porque el tema de customs también hay mucha gente que le gusta y hay mucha gente que lo apoya y se lo he dicho al final digo mira en este directo lo vamos a comprobar que es más apoyado si mapas oficiales o custom lo vamos a ver vamos se verá reflejado en el directo así no lo cuento doble puntuación la caja se ha portado hoy muy bien bueno la primera partida no tanto voy a tener que ver el directo desde el principio para dormir a gusto no hagamos spoilers Jonathan gracias por ese corazón ande el más apoyado es Transit pero es que es eso es lo que es lo que hablábamos si que es cierto que Black Ops 2 es más mítico mucha gente empezó es el que más sonado sobre todo hermanos primos tíos y familiares es el que más suelen regalar porque o han escuchado de él o o tienen recuerdos de jugarlos en su momento bueno un poquito de todo y claro el tema de customs pues el custom pues a lo mejor no son tan conocidos tan conocidos pero igualmente yo creo que sí que hay bastante apoyo en el tema de customs también ¿cómo se llama el el custom Modered Brie el puente de Modered básicamente escribe Brie no sé cómo se pronuncia ya terminé mi trabajo de reemplazando a Yael pues te tendría que dar a ti el sueldo de Yael claro has trabajado hoy por él cobras por él ¿haces el que había en ese mapa? no 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 sé más en el Bridge se pronuncia Bridge eso Bridge ¿has probado el custom de Colored Dead? sí lo traje ya lo he traído varias veces pero sí no hace mucho lo trajimos de nuevo oye a todo esto ¿Jager para cuándo? pregunta seria la ronda 12 que sí que tenemos las Mustang y Sally la Asicad pero y claro ¿para cuándo Yagarnauta? sí lo trajo el otro día cómo le gusta eso este es el último custom que juega sí de hoy sí ya sabéis que mañana hay hay chamba y hay que irse a una hora decente una hora decente creo que la Mar 2 aquí no estaba o puede ser que sí en este custom está la Mar 2 sí sí que está la he visto pasar sí que está sí que está la Mar 2 bueno pues dado que la caja tiene todavía un arma que nos interesa y Jager no cae mira otra vacío de poder vacío de poder literal o sea dos máquinas de muerte una baja instantánea y un cabum y cuando pasará el maratón de todos los mapas de Black Osteres pues ya veremos cuando ocurra ya veremos cuando ocurre es speed cola speed cola pues nada seguimos creo que había el límite de perks entonces vamos a reventar ese límite mañana siempre es mañana exacto la pregunta de para cuándo es mañana no lo sé el otro día también lo estaba comentando que os tengo muy mal acostumbrados porque casi todas las semanas estamos haciendo un maratón y eso tampoco es eso tampoco es ya no ya no solo por por mi salud sino por la vuestra también es Black Ops 3 es Black Ops 3 estamos en Black Ops 3 es un custom map ¿qué pasó con el custom de Outbreak by Vitis? está podríamos jugarlo algún día también lo tengo instalado los estás malcriando sí, 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 sí claro y todas todas las semanas maratón de tal maratón de no sé cuánto maratón y mira la Mark 2 ahora sí que hemos terminado con la caja el problema es que es la Mark 2 de Black Ops 3 no me gusta la Mark 2 de la buena la buena Mark 2 es la de la de Black Ops 2 la de Black Ops 3 en adelante es es mala bueno estamos también en YouTube gente con el mismo nombre MrAnse23 mismo nombre mismo nombre es la de Pueblo dice no hombre el resto de mapas también el problema aquí es que veis pujan los zombies hacia atrás entonces al hacer esa animación hay muchas hay hay una bala que se pierde siempre hace tres meses el maratón era los sábados pero claro te calientas jugando sí dos tres claro me caliento bueno me caliento me calientáis mejor dicho me tentáis me tentáis y yo siempre echarme unos zombies pues siempre me afecte claro pero hay que hay que también controlarse un vicio es un vicio este y en Black Ops es Black Ops 3 estamos en un custom que básicamente es el puente de mod de modo supervivencia tengo una duda se podía volver a activar es que me suena que sí no pues mal sonado yo creo que se podía volver a activar la canción que vaga la bala la verdad es es la tontería esta de la animación que nos echa para atrás vamos a bagunchar esto también mientras tanto pues seguimos esperando aquí ronda ronda 16 sin Jagger esperando a que Icaro nos suelte nos suelte Jagger a no ser que la haya soltado y no me haya dado cuenta creo que cae aquí además aquí viene vamos lánzame un Jagger no no cae 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 está aquí al fin y lo que sí que creo que el límite de persas o sea el límite de persas creo que eran 6 debe ser 4 creo que son 6 pues eso eran 6 el máximo de persas que había a mí me va temporadas ahora hace tiempo que no lo doy pero me están entrando ganas ya yo lo entiendo lo entiendo porque sí que es cierto que por ejemplo ahora mismo Cold War pues no me hace Lagons 3 sí entonces es lo que digo no es que no me canse a lo mejor de unos zombies simplemente que cuando me canso cambio ya está el modo en sí me gusta entonces si no me apetece Cold War pues que me apetece Black Ops 3 pues Black Ops 3 que me apetece Black Ops 1 Black Ops 1 ya está sin problemas y si no me apetece ninguno pues entonces es cuando digo no hay directo gente no me apetece jugar pocas veces ha ocurrido pero sí alguna vez ha ocurrido también claro no me notificó del directo ya me asusté Trotes bienvenido en este gusto me hay algo nuevo no es mapa de supervivencia sin más Javier que vaya bien luego me llega la factura perfecto es un custom map sí es un custom map de la zona de del puente de Modred pero modo supervivencia las pers van cayendo como como con Naptown Zombies y poquito más tenemos aquí la caja pero es que la caja ya hemos sacado todo el resto de cosas no nos interesa oh mira la LSA ah sí por cierto para toda la gente nueva solemos estar en directo martes jueves sábados y domingos vale a partir de las 10 de la noche hora española hoy por ejemplo he empezado media horita antes lo he dicho más que nada porque sabía que iba a haber algún fail y efectivamente al final hubo fail al final hubo fail ha habido reinicio has jugado el remaster de five sí pero no el nuevo que van a sacar ese todavía no ha salido es un ese es un custom es un custom cancer vengo dos minutos espero que tengas una noche genial tardes mucho ánimo y descansa hombre nos vemos sin problemas y listo con esto rondita 20 conseguido que fácil juegas los mapas de la X4 también más aún hace poquito hicimos maratón con subs de Black Ops 4 hicimos los los mapitas Dani que vaya bien también suerte con ese examen bueno qué demonios es la suerte estás mamadísimo de killer disfruta esa membresía hombre seguramente sería de suto o de natch o uno de los dos Franco Rodríguez muchas gracias también por el apoyo nos vemos Fer gracias por ese corazoncito coreano también gracias gracias ya te llegó tu plaga de los 100.000 sí ya me llegó la tengo la tengo aquí ya puesta sí 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 la tengo ya aquí puesta entonces esto tenemos que mirar cómo lo montamos porque tenemos que fragmentar esa placa en 100.000 pedacitos y claro os tengo que enviar un pedacito a cada uno están en el directo les daré las gracias a los dos sí hoy no no parece que estén hoy no están hoy no están muy buenas noches Santiago también bienvenido qué tal pues mira hemos completado el Easter de Death Race de Classified y que es un custom increíble lo dicho si todavía no lo habéis visto echarle un vistazo en el directo se quedará resubido en YouTube porque es un es un mapa es un custom muy muy bueno con con un increíble Easter y una maravillosa boss fight es de locos y antes de irnos he dicho bueno pues vamos a hacer unas ronditas este mapa no tiene listra este mapa solo son rondas digo vamos a hacer unas ronditas antes del despedido quisiera tener para donar Pepe no te no te preocupes disfruta del directo no os preocupéis por estas cosas siempre lo digo un like un compartir todo eso también lo agradezco muchísimo y es gratis que no os preocupéis no os preocupéis disfruten del directo nadie está obligado a donar bueno Alberto sí Alberto es el único que está obligado nada disfrutar del directo mañana una chambea sí entonces en realidad lo iba a dejar en la 20 mira todos los poras mira todos estos poras dios mío Francisco gracias por las rositas ¿tú qué prefieres ir a mapas de solo rondas o easter eggs a ver yo soy siempre he sido más de easter eggs y creo que eso con estar un poco aquí en el canal te das cuenta pero pero bueno que rondas también he hecho también ha habido temporadas de rondas me había olvidado que le podías poner mejoras elementales a las armas también mira que bonito un convertido este este camo es precioso es precioso quiero ver si consigo que salte los fuegos artificiales para ver cómo dispara la acid cat en 360 mucho pobre aquí mucha munición máxima mucha cosita pero bueno este custom no tiene mucho más realmente simplemente un mapa de supervivencia ya está hola quiero hacerme The Giant pero no sé cómo me puedes dar un consejo lo primero para hacer el easter de The Giant lo primero es dar la luz es triste pero sí es parte del easter darle la electricidad luego desbloquear el pack a punch linkeando los cps mejoras un arma disparas al panel que está fuera del mapa y buscas los tres objetos entonces lo mejor o mejor dicho mi consejo que te mires un tutorial de dónde está cada cosa claro porque aquí de bot yo tampoco te puedo guiar mucho para qué son las sillas eléctricas en mod para volver a la cárcel aquí para nada decorativas en la vida real muy turbio mejor lo dejamos ¿vale? eso no es ni casi un easter ya pero es que era era así el primer easter de primer easter de pasos y todo esto era así eran dos tonterías y ya está a la gente le gustó mucho y decidieron ir avanzando en ascension pusieron más cositas luego en Shangri-La se les fue la bueno en Call of the Dead pusieron más cositas también con recompensas mejores luego en Shangri-La se les fue la cabeza completamente y en en Moon ya fue épico y ya a partir de ese momento se volvió algo normal de que un mapa de zombies tuviese easter y lo que me parece aquí increíblemente épico es Razman que acaba de soltar 212 rosas muchísimas gracias hombre muchísimas gracias madre mía no puedes ir a la cárcel no en este custom no está la cárcel en este custom no está por eso digo que en este mapa está simplemente pues para decorar aquí este custom es esto es el puente no hay más vale la pena Black Ops 3 o Black Ops 4 yo te aconsejo más Black Ops 3 pero bueno eso es porque yo también lo disfruto oye Randa bienvenido por cierto muchísimas gracias por todas esas rositas hoy no hay objetivo hoy no porque además como el directo iba a ser corto digo no no pongamos objetivo Black Ops 3 es más para los easter eggs que para rondearse o sea Black Ops 3 no Black Ops 4 que digas Black Ops 4 se centraron mucho en el tema de easter eggs Lisa un saludo también yo tengo entendido que este mapa lo van a unir con los demás para hacer mod de remaster eso no lo sé lo que sí que lo que sí que sé es que el creador de Call of the Dead Bower el que hizo Call of the Dead está trabajando en el de remaster este custom está hecho creo que por Heaps y Heaps ahora mismo está trabajando en en una versión de del Crazy Place lo mismo que estamos jugando ahora aquí de supervivencia en el puente pues lo mismo pero en el Crazy Place de Origins alguna versión para para Origins Shela es el de Die Rise ¿cuál era? ¿cómo era? no me acuerdo el de Call of the Dead no me acuerdo el nombre pero bueno el de Call of the Dead es el que está trabajando en el remaster de Modo de Dead lo cual pero bueno yo creo que con 25 rondas para despedirnos está bastante bien está bastante bien hemos hecho el Easter de The Rise de Classified pero aquí 25 rondas también en el puente de Modred vamos a terminar está bien porque está aquí esto renovar partida reiniciar nivel terminar partida ahí está ronda 25 en 30 minutos increíble 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 así que gente llega el momento triste el momento de la despedida aquí es donde nos despedimos pero bueno no os preocupéis no os preocupéis que nos volvemos a ver el nos volvemos a ver el martes con más ronda gracias por por esa suscripción también grande muchas gracias creo que ya es el segundo mes también muchísimas gracias solo estuve 20 minutos lo siento gente pero mañana toca chamba es pirata no es de de Steam estamos en Steam estamos en Steam mañana mañana no trabajas mañana voy yo no no toca toca despedirse gente entonces no os preocupéis porque nos volvemos a ver nos volvemos a ver el martes por aquí con más vale lo que no sé es que haremos a lo mejor hago un vaivitis podríamos hacer un vaivitis lo tengo por aquí instalado donde estás donde estás vaivitis aquí lo está bueno ya veremos también un project viking tenemos unos cuantos ya instalados míticos 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 wanted también le dimos el otro día natan zombies muy chulo pero bueno ya veremos ya veremos que le daremos el martes en todo caso gente muchísimas gracias por el apoyo muchas gracias por la compañía como siempre sois increíbles y nos vemos el martes por aquí con más vale misma hora mismo canal muy importante eso mismo canal hasta entonces ya sabéis que nos afecta mucho el 115 adiós 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 chau